Fue una charla que fue producto de una inquietud de la Mesa de Responsabilidad Penal de los Adolescentes interinstitucional que buscaba otorgar algunos alcances respecto de las perspectivas judiciales del control de identidad y las diligencias autónomas que realizan los funcionarios policiales, en este caso de carabineros, y también enfocado por supuesto en algunas normas específicas que deben cumplir los funcionarios carabineros respecto de las detenciones y estas diligencias autónomas justamente tratándose de adolescentes. Pero ese fue el principal objetivo, el cual la verdad estamos bastante contentos porque tuvimos una gran convocatoria y esperemos que podamos realizar este mismo tipo de charlas o conversaciones con más funcionarios policiales como también ya lo habíamos realizado bajo otra instancia en la comuna de Renco, pero en este caso incluyó a los funcionarios de Rancagua y otras comunas aledañas. Las recomendaciones tienen que ver con el resguardo, tienen que ver con el cumplimiento de la obligación de registro que tienen los funcionarios policiales, que es un resguardo no solo como garantía para los ciudadanos respecto de las investigaciones, sino que incluso el resguardo para los mismos funcionarios policiales del cumplimiento de su labor. Y en base a eso fue lo que pudimos trabajar el día de hoy y creo que como primer punto, primer paso cumplimos un objetivo y esperemos que esto tenga un correlato en las investigaciones que en Renco, de lo que hemos podido ver, sí lo ha tenido y por lo cual queremos que se plasme también en las investigaciones de la ciudad de Rancagua.